Me gusta tus caderas, me gusta tu boquita Me gustan tus ojitos, también tu cinturita Me gustan tus caderas que mueves al bailar Cuando tú bailas cumbia siempre me haces gozar Y cuando el grupo toca una canción Todos se te amontonan pa' bailar Bailando cumbia tú eres la mejor Y contigo quieren bailar Todos quieren bailar contigo Todos quieren bailar contigo Todos quieren bailar contigo Por tu rico meneíto quieren bailar contigo Todos quieren bailar contigo Todos quieren bailar contigo Todos quieren bailar contigo Por tu rico cortecito quieren bailar contigo Me gustan tus caderas, me gusta tu boquita Me gustan tus ojitos, también tu cinturita Me gustan tus caderas que mueves al bailar Cuando tú bailas cumbia siempre me haces gozar Y cuando el grupo toca una canción Todos se te amontonan pa' bailar Bailando cumbia tú eres la mejor Y contigo quieren bailar Todos quieren bailar contigo Todos quieren bailar contigo Todos quieren bailar contigo Por tu rico meneíto quieren bailar contigo Todos quieren bailar contigo Todos quieren bailar contigo Todos quieren bailar contigo Por tu rico cortecito quieren bailar contigo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!